¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este martes 6 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio noticioso. Gracias también a quienes fuera de nuestras fronteras están pendientes de lo que sucede en nuestro país a través de nuestras plataformas digitales y en nuestro sitio web oficial www.canal12.com.ni. Son las 12 del mediodía con 4 minutos. Vamos de inmediato al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con una noticia que causó mucha zozobra en algunos pasajeros de la Minirruta 4. Una unidad de transporte urbano colectivo tomó fuego esta mañana en el sector del Parque Las Madres. Seis pasajeros que viajaban en esa unidad de transporte tuvieron que salir literalmente corriendo para evitar ser afectados por las llamas que consumió la totalidad de la unidad. Al sitio se presentaron miembros de la Dirección General de Bomberos quienes además de sofocar las llamas también recomendaron a los conductores revisar el estado mecánico de sus vehículos para evitar situaciones como esta. Veamos. Gracias. 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 La Parada que se conoce como el Parque Las Madres un presunto desperfecto mecánico ocasionó este incendio en la mini ruta 4 una unidad de transporte urbano colectivo que al parecer pues tenía desperfectos mecánicos continuamos con más información jóvenes ambientalistas dicen estar preocupados por la cantidad de basura que quedó en las playas de nuestro país tras las vacaciones de Semana Santa llaman a la ciudadanía a unir esfuerzos con las alcaldías y el gobierno central para evitar que ahora que se aproxima ya la temporada de invierno se colapsen las alcantarías y provoquen inundaciones producto de estos residuos de verano. Con 25 años de experiencia y una labor extraordinaria de mantener y de buscar un consenso nacional para que todo el país tomemos muy en serio el tema del cuido de la conservación del medioambiente. Debe de ser de preocupación nacional, debe de ser de preocupación nacional el estado que se encuentra, las costas de nuestros ríos, las costas de nuestros lagos, las costas de nuestras lagunas y las costas de nuestro océano pacífico y océano atlántico. Es grave lo que está pasando. Y este trabajo efectuado por jóvenes ambientalistas, apoyado por un sinnúmero de colaboradores en más de 19 balnearios, visitados por ellos antes y durante, conversando con funcionarios de los gobiernos municipales, conversando con negocios, con emprendedores. Esto debe de movilizar a toda la nación y debe de ubicarse en la agenda pública. Esto que está saliendo ahorita, con una participación amplia de personas que se dieron su tiempo para responder la encuesta, solo deja una lección. Existe un interés nacional de la ciudadanía por atender la situación del mal manejo de los residuos sólidos. Y esta encuesta nos dice, se ubica el plástico como problema número uno. Y aquí es donde lanzamos el mensaje al gobierno nacional, al gobierno municipal, a las empresas privadas, a la academia y a las iglesias. Sean estas de cualquier denominación. No, debemos de pensar dónde están yendo nuestros residuos. Estamos inundando de plástico todo. Y nos preocupa gravemente porque se aproximan las lluvias. Dicen, ponen los expertos que las lluvias van a venir antes de tiempo. Y todos los millones de córdobas que se están invirtiendo en más de 124 proyectos de inversión pública en el gobierno municipal de la alcaldía de Managua. Millones de córdobas son dedicados para el sistema de drenaje. Este sistema de drenaje colapsaría por el problema número uno que dice la encuesta, el mal manejo del plástico. Seguidamente se presenta otro residuo. Y lo esperábamos, ustedes saben que lo esperábamos. El tema de las mascarillas y de los guantes de látex. Aparece otro material que antes no aparecía con tanta repunte, que es el vidrio. Queremos llamar la atención a las empresas de envases de bebida. Queremos resaltar también la labor, y lo decimos porque así lo observamos, una labor permanente de trabajo del gobierno municipal de Puerto Corinto, de León, de San Rafael del Sur y de San Juan del Sur. Pero con esos esfuerzos todavía no se puede. No se puede retener la cantidad de plástico que se generó en esta temporada. En esta temporada nosotros consultamos y tuvimos nosotros un reporte de 3.079 toneladas de residuos en la temporada de Semana Santa, resaltando el 55% correspondiente a plástico. Pero saben, este es un plástico peligroso, que está matando la biodiversidad en el océano, en las lagunas y en los lagos. Sin duda hay que hacer mucha reflexión en este sentido, puesto que ya se aproxima la temporada del invierno y pueden provocar inundaciones en nuestros entornos comunitarios. Continuamos con más noticias. Las autoridades del Ministerio de Salud han actualizado la cifra de contagios por COVID-19 que se han registrado en la última semana. Hoy han emitido ya la nota de prensa oficial que detalla lo siguiente. En la presente semana, que comprende del 30 de marzo al 6 de abril de 2021, se han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 50 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 35 personas de las que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han atendido y dado seguimiento a más de 5,300 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses, señala el reporte oficial. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro vascular, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, solo se registra una persona fallecida que se atribuye a COVID-19. Sin embargo, se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, el MinSA reporta un total de 5,137 nicaragüenses que han logrado recuperarse de este diagnóstico. En síntesis, el MinSA asegura que hay 50 casos activos de COVID-19 confirmados. 35 personas ya han sido enviadas a sus viviendas luego de superar el seguimiento responsable. En total, se registran 5,366 casos de personas contagiadas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Una persona ha fallecido por esta causa en la última semana y más de 5,000 nicaragüenses han superado este peligroso diagnóstico. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Continuamos con mucha más información. Gracias por estar con nosotros en la edición mediodía de Noticias 12. Las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua han participado de la inauguración de la Jornada Nacional de Vacunación contra 16 Enfermedades en nuestro país. Y también se adiciona la vacuna contra la COVID-19 que ha empezado en la segunda etapa a colocarse a los pacientes, según ha informado el gobierno. Esta jornada de vacunación tiene previsto llegar a menores de edad y también a las personas mayores, al menos de 50 años, según las autoridades del Ministerio de Salud. Escuchemos en primera instancia a la representante de la OPS en Nicaragua y luego escuchamos a la Ministra de Salud dando detalles de los alcances de esta jornada masiva de vacunación. La víspera del Día Mundial de la Salud se celebra esta jornada de vacunación que viene a marcar 19 años de jornada de vacunación en las Américas. 19 años de estar trabajando con la medida más efectiva, más costo efectiva en salud pública que realmente salva vidas y que ha visto eliminar una cantidad de enfermedades de la región. Seis enfermedades han sido eliminadas de la región. Yo quiero aprovechar para felicitar al programa de inmunizaciones de Nicaragua, que tiene una larga trayectoria de logros y de reconocimientos internacionales. Quiero saludar y agradecer al gobierno de México por su solidaridad ante el panamericanismo con la donación de vacunas para la jornada de vacunación a los donantes para la vacuna del COVID, al gobierno de la India, a los donantes que son parte del mecanismo COVAX, que están todos trabajando para que haya equidad en la distribución de las vacunas y que haya salud para todos. Es muy importante que tengamos claro que la vacunación es una historia de éxito en materia de salud y desarrollo. Y que este paso significativo de mantener las jornadas de vacunación en momentos tan críticos como el que vivimos, hace que podamos seguir caminando en paso firme hacia el desarrollo. Esta jornada de vacunación tiene, además de las 16 vacunas que van en el programa, la vacuna del COVID, que sabemos que es una medida muy importante para reducir la transmisión de la COVID-19 en nuestro mundo. Y que es muy bueno que se esté aplicando ya de forma amplia en el país. Tenemos que recordar que aún hasta que no haya una amplitud completa del despliegue de las cantidades que se necesitan para tener una inmunidad completa en el país, debemos seguir manteniendo las medidas que son no farmacológicas para el COVID. Eso es el uso de la mascarilla, mantener las distancias, hacer el lavado de manos y tratar de cumplir con estas medidas para protegernos de esta enfermedad. Pero agradezco nuevamente a las autoridades nacionales por invitarnos a participar de este día importante en que se celebra la salud, en que se celebra la vida y que se ve a la salud como un derecho humano. Muchas gracias, ministra. Esta jornada de este año se va a desarrollar del 6 al 25 de abril y tenemos una meta de aplicar un total de vacunas a 1.373.085 nicaragüenses. Niños, niñas, pequeños, menores de 5 años, niños en edad escolar, adultos jóvenes, pero también adultos hasta los 50 años de edad. Para nosotros es importante porque esta jornada protege contra 16 enfermedades dentro de lo que es nuestro esquema básico de vacunación. Pero sumado al esfuerzo de aplicación de la vacuna contra la COVID, estamos nosotros aplicando en este año y protegiendo contra 17 enfermedades. Es muy importante que además esta jornada de vacunación tiene un abordaje totalmente integral. Nosotros vamos a administrar en esta jornada un total de 989.856 dosis de vitamina A para proteger a niños desde los 6 meses hasta los 7 años de edad. Y también se administrará una dosis de antiparasitario a 1.335.721 niños de 1 a 10 años de edad. Es importante que recordemos que hay que llevar a nuestros niños menores de 5 años a los niños en edad escolar que también van a ser visitados, como bien lo decían, en las diferentes estrategias. Esta jornada se desarrolla a través de las escuelas, a través de las visitas casa a casa. En las unidades de salud se están aplicando también las vacunas antiparasitarios y vitamina A y a través de brigadas de penetración a los territorios de más difícil acceso. Pero recordemos que los niños menores de un año van a ser vacunados según su esquema de vacunación contra la polio, neumococo, la vacuna pentavalente y rotavirus. Es importante que este año nosotros, gracias a la donación del pueblo y gobierno de México, vamos a aplicar una dosis adicional de polio oral. Y esto es importante para nosotros agradecer a través de la señora Payán al gobierno y pueblo de México esa donación que no tiene precio más que en el del corazón de agradecimiento de nuestro gobierno y de nuestro pueblo. También al grupo de un año vamos a poner la vacuna que protege contra el sarampión, rubiol y parotiditis, que es la MMR y la DPT. En niños, en edad escolar, se completa el esquema con la toxoide tetánica a los 6 años con DPT y DT a los 10 años. Los adultos a los 20 años reciben su refuerzo de vacunación, hombres y mujeres, pero también se completa el esquema de vacunación de aquellos adultos que lo tengan en completo hasta los 50 años. Y los adultos que tienen 50 años cumplidos durante este periodo van a resumir su dosis de neumococo 23 valente para completar las cohortes de 50 y más años protegidos con una dosis de vacuna de neumococo. Para nosotros es muy importante que la semana central de esta jornada se desarrollará del 19 al 23 de abril. Ahí teníamos a las autoridades de salud brindando detalles de esta jornada de vacunación que se está iniciando hoy y que se desarrollará a lo largo del mes de abril. Las vacunas que se estarán colocando a los ciudadanos también se incluye la de COVID-19, por supuesto con un plan especial de aplicación de las dosis donadas por India o lo que se conoce como las vacunas COVID-Shield. Pero vamos ahora a otras informaciones vinculadas al tema de salud, pero del ámbito legal. Hay abogados de la Organización Acción Penal que aseguran que los despidos que se registraron del sistema de salud público de nuestro país fueron anómalos. Se violó el debido proceso en cada uno de los casos registrados en un reciente estudio. Veamos. El estudio se basó en un análisis de 20 casos de personal que elaboraba para el Ministerio de Salud. No solo van incluidos médicos, van incluidos personal técnico como enfermeras, personal del laboratorio, personal administrativo, médicos generales y médicos especialistas. Aquí se hace un análisis de los procesos de despido, que no solo son a partir del 2018, sino que inclusive hay casos que fueron despedidos por sugerir a las autoridades y una protección ante la pandemia, unas medidas sanitarias ante la pandemia. Incluso hay algunos de ellos que fueron despedidos por esta circunstancia. Entonces, en el trabajo se refleja que hay algunos de ellos recurrieron a instancias administrativas y judiciales, como fue el Ministerio del Trabajo o juzgado de la Seguridad Social y del Trabajo de su departamento de origen. Hay unos que no recurrieron a ninguna instancia por desconfiar del sistema de justicia y otros de ellos, inclusive, no solo requerían de recurrir a instancias laborales, administrativas y judiciales, sino que sus casos ya violentaban garantías individuales de orden constitucional, como el derecho a la seguridad. Hay unos de ellos que han sido amenazados, otros de ellos han sido despojados de sus bienes. Hay un caso en particular de un médico que, además de perder su trabajo, fue despojada de su vivienda, una vivienda familiar. Hay casos de Managua, Masaya, Carazo, León, Chinandega, Estelí, del trabajo que nosotros realizamos, de este presente trabajo. Doctora, cuando hablamos del debido proceso y que hay arbitrariedades en la aplicación de este mecanismo, ¿a qué nos referimos en el caso de los despidos de los médicos? Porque lo que se ha conocido es que el Ministerio de Salud emitía una carta de despido. ¿Esto es ilegal o cómo funciona este mecanismo? Bien, inicialmente, tanto el personal médico como el personal técnico de enfermeras, personal de laboratorio clínico, administrativo, fueron despedidos a través de unas cartas suscritas por sus jefes inmediatos, es decir, tanto del centro de salud o del hospital donde ellos laboraban. Para existir un procedimiento en el que haya habido algún despido, debió haberse primeramente agotado todo lo que establece la ley de carga sanitaria y la ley general de salud. De tal manera que la persona que estaba siendo sancionada o que estaba siendo despedida pudiera recurrir a un proceso administrativo donde pudiese ser escuchada, aportar pruebas, presentar sus propios argumentos. Y con todas estas conclusiones de orden administrativo, poder recurrir fuera de eso a las instancias correspondientes. Sin embargo, casi en su totalidad, tanto los médicos, las enfermeras, personal de laboratorio, no tuvieron esta oportunidad en su momento. Y esto es generalizado en cada uno de los departamentos señalados. Managua, Carazo, León, Masaya, Esteli, Chinandega. ¿Qué pudiera ser el Poder Judicial en este sentido? ¿Se puede revertir? ¿Se puede indemnizar a estas personas, a quienes se les afectó su profesión, digamos, su ejercicio en la profesión? Bueno, en algunos de ellos, algunos de ellos ya es cosa jugada, es decir, ya recorrieron todas las instancias correspondientes. Otros de ellos nunca han recorrido a ninguna instancia, como ellos lo han denominado, por falta de confianza al sistema de justicia. Pero aquí lo que vemos es una situación de que lo que debería es cumplirse la constitución política, la ley de carrera judicial, para hacer un efectivo cumplimiento a las leyes y el Código del Trabajo y Código Procesal del Trabajo. En otras informaciones, hay algunos analistas políticos que advierten a las autoridades de gobierno que, de no lograr reformas electorales creíbles y que permitan un proceso justo y transparente en las elecciones de noviembre próximo, podrían derivarse algún tipo de presión de parte de la comunidad internacional, particularmente aquello que se está conociendo en Estados Unidos como la Ley Renacer. Bueno, la actitud del silencio del gobierno es una estrategia, digamos, porque se sabe pegado, se sabe que verdaderamente esa ley le va a golpear fuertemente. Y es una estrategia política, ¿me entiendes?, la de ellos de no decir nada al respecto. Pero definitivamente que una vez que la ley salga sí le va a golpear fuertemente. De hecho, yo creo que esa ley tiene que salir ahorita en abril, porque el propósito y el efecto de la ley es presionar, sobre todo, para que haya reformas electorales. Para que el gobierno haga de todos los pasos y haga todas las medidas necesarias para garantizar electoralmente, digamos, que vayamos a tener ahora en noviembre unas elecciones libres y competitivas. Obviamente que el gobierno se resiste porque es su política, pues es su interés, mantenerse en el poder, continuar en el poder, y sabe que haciendo unas elecciones libres, con reformas electorales, perderá el poder porque, digamos, la mayoría, la inmensa mayoría de la población de Nicaragua está hastiada de este gobierno y lo van, pues, a manifestar con el voto, ¿verdad? Prácticamente la estrategia del gobierno es como la de la destrucción, ¿verdad? que ante la realidad esconde la cabeza. Pero eso no le va a impedir, el que se quede callado, el que haga un silencio así absoluto, no va a impedir la aplicación de la ley. Esa viene, definitivamente. O ellos hacen la reforma o se les aplican las sanciones, ¿verdad? Y las sanciones están dirigidas, una, a instituciones, a nuevas instituciones, porque ya como institución está, digamos, sancionada la policía, ¿verdad? Nuevas instituciones que podrían tocar, qué sé yo, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la misma Asamblea Legislativa, a algunos ministerios, ¿ya? Y a personas, nuevas personas a ser sancionadas, aparte de las que ya están sancionadas. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Mantenemos siempre las influencias de los sistemas de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, como también canales de baja presión que están afectando la parte del Golfo de México y el territorio de Nicaragua continúa siempre con corrientes de bajos niveles, donde tendremos esta semana santa con bastante fuerza de viento, incluyendo altas temperaturas para el día miércoles, jueves y viernes. Estos fuertes vientos que tenemos de corrientes de bajo nivel estarán afectando el territorio nacional y manteniendo siempre ráfagas de viento que estarán dándose en las zonas del Pacífico, principalmente en las zonas de San Juan del Sur, que hay que tener mucho cuidado con las embarcaciones, inclusive en la zona del Gran Lago de Nicaragua, dentro del territorio que tendremos velocidades de viento de 68 hasta 70 kilómetros por hora. Mientras tanto, para el día de hoy, las altas y bajas presiones que se mantienen dentro del territorio estarán generando algunas condiciones de nubosidades aisladas. Estas son las altas presiones que están afectando el territorio de Centroamérica. Bastante calor. Todo lo que es Centroamérica de Nicaragua se mantiene totalmente despejado con algunas posibles brisas o lluvias que se puedan estar generando en el transcurso de este día. Estas son partes de la lluvia a partir de lo que es la zona de Matagalpa, Buaco, Huigalpa, Mueyelos Bueyel, Nueva Guinea, la zona de Rivas, la zona de San Carlos, algunas lluvias ligeras y aisladas, Enciuna, Rosita, Tortuguero, como también el de Prinzapolca hacia Punta Gorda, algunas posibles de Tiovina. Las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy, 25 grados centígrados en la zona de Occidente, Managua, arriba de 21 a 24, Ocotal y Somoto, 18-19, Terima, Tagalpa, 17-18, Buaco, hacia San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, en la zona de Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, de Nayote, hacia Nueva Guinea de 22 y en la zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Mientras tanto, las temperaturas máximas bastante fuertes en la zona de Occidente, 35-36, sensaciones térmicas que se han registrado durante este último fin de semana hasta de 42 a 44 grados en la zona de León Chinandega y se espera que continúen estas altas presiones que estarán generando sensaciones térmicas muy fuertes y golpe de calor. En Managua, temperatura de 29 a 31, Ocotal y Somoto de 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Notega de 25 a 28, Buaco, hacia San Carlos de 28 a 31, Triángulo Minero de 27 a 30 grados centígrados, Muelle, Muelle, hacia Nueva Guinea de 28 a 29 y la zona del Caribe mantendremos de 27 a 28 grados centígrados. La fuerza del viento muy fuerte desde la zona de Ocotal hasta Huigalpa y la zona de León hacia arriba con mayor intensidad en la zona de arriba. Durante el transcurso de los próximos días, jueves y viernes de esta semana, tendremos fuerzas de viento muy fuertes que estarán afectando la zona del Gran Lago como también parte de la zona del Pacífico, por lo cual llamamos la atención sobre pequeñas y mediales embarcaciones que anden circulando como también fuertes mareas que se estarán generando el día miércoles, jueves y viernes de esta semana. Es momento de separarnos un instante de usted. Al regresar tendremos más detalles de lo que sucede en nuestro país. Estamos de regreso con más información para ustedes en Noticias 12. Hay algunos especialistas en seguridad alimentaria que recomiendan a las autoridades del gobierno una mayor eficacia en cuanto a la nutrición que se le está brindando a los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Veamos. Lo que hay que hacer es información a la población sobre el problema alimentario, la crisis alimentaria y la necesidad de nutrición. Es lo primero. Lo segundo que hay que hacer hay que desarrollar programas que vayan encaminados a contribuir con las personas o con los sectores que están más deprimidos. Por ejemplo, hoy día en Nicaragua tenemos por lo menos unas 400 mil personas que han perdido empleo durante estos tres años y esa gente no tiene cómo llevar alimentos a sus hogares y ahí estamos en un problema muy serio que el gobierno debe de atenderlo. Este gobierno o cualquier otro, no me refiero al señor Ortega, sino a cualquier otro gobierno debe de tener esa responsabilidad porque eso lo dice la ley. Por ejemplo, en la Constitución Política dice que es obligación del Estado nicaragüense asegurar el bienestar alimentario de la sociedad y evitar que haya hambruna. Otra cosa es también informarse con los productores. Por ejemplo, Nicaragua padece el problema del corredor seco. En el centro de Nicaragua tenemos aproximadamente 60 alcaldías o 60 municipios que están vinculados con el corredor seco. El corredor seco es cierto que está en todo Centroamérica, pero aquí en Nicaragua pasa por una zona central y ese corredor seco casi no llueve, llueve más o menos unos 500 o 600 milímetros de agua al año y eso se dispersa. A veces se viene en un solo día o se dispersa a lo largo del invierno y los campesinos no producen más que frijoles, maíz, gallinas, pollo y algunas hortalizas, pero no combinan. Entonces, no sabemos combinar nutritivamente los alimentos y nos dedicamos a comer específicamente granos, creyendo que esa es la forma mejor de alimentarse. Entonces, en resumen, políticas públicas, información y participación de la ciudadanía. En Rusia, Vladimir Putin ha aprobado una normativa que le permite reelegirse al menos por dos periodos presidenciales más, instaurando de esta manera una peligrosa dictadura en ese país. El presidente ruso Vladimir Putin firmó el lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de seis años. Esta ley, publicada en el Diario Oficial del Gobierno ruso, la adoptó el Parlamento en marzo, tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020, que finalizó oficialmente con la victoria del SII con el 77,92% de los votos y una participación del 65% según cifras oficiales. Dicha legislación abre la puerta a la continuidad de Putin en el Kremlin hasta 2036. Tras llegar al poder en el año 2000, Putin ha eliminado en dos décadas toda competencia real, poniendo barreras a la oposición y a los medios de comunicación independientes. El presidente debería haberse retirado al final de su mandato actual en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado el lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. La ley promulgada introduce también en la Constitución principios conservadores deseados por el presidente, como la fe en Dios, matrimonio reservado a los heterosexuales y educación patriótica. También otorga inmunidad a los presidentes rusos, incluso después de dejar el cargo. La siguiente información también de carácter internacional es bastante preocupante, pues Haití, uno de los países más pobres del mundo, no ha recibido ni una sola dosis de vacunas contra el coronavirus. de la vacuna contra el COVID-19 en Haití. Un año después del inicio de la pandemia, la nación de más de 11 millones de habitantes no ha recibido ni una sola inyección. Las 756.000 dosis de AstraZeneca asignadas a través del Mecanismo de Naciones Unidas, COVAX, y cuya entrega está prevista para antes de mayo, podrían retrasarse puesto que las autoridades no realizaron correctamente los procedimientos. Conozco mucha gente que pregunta cuándo estarán disponibles las vacunas porque necesitan vacunarse, lo que significa que hay gente que quiere vacunarse y hay gente que está obligada a vacunarse por su medio de vida o su profesión. La empobrecida nación caribeña, sumida en varias crisis de seguridad, política y social que desde inicio de año ha llevado a miles a salir a protestar a las calles, carece de la infraestructura necesaria para garantizar el almacenamiento adecuado del suero, según las autoridades. Si bien las mascarillas son obligatorias, en las plazas de mercado apenas son visibles. Se supone que el gobierno nos va a dar más mascarillas para el coronavirus, pero no nos dan las mascarillas y no sabemos dónde ir a comprarlas. Las venden a un precio más alto del que podemos pagar. Somos pobres, no podemos pagarlas, por eso no usamos mascarillas. Y es que muchos haitianos no creen en el coronavirus, un desafío que podría poner en jaque su frágil sistema de salud. La percepción de la población que no cree en la existencia del COVID-19, la reticencia de una gran parte de la población a ir a hacerse las pruebas, incluso cuando tienen algunos síntomas que parecen de gripe, mucha de la gente podría pensar que el COVID-19 no existe. Esa es una de las grandes luchas, la gran negación de la existencia de la enfermedad. La inestabilidad hace que muchos se pregunten cómo se van a administrar las vacunas en una nación donde la población se preocupa más por la violencia y la pobreza que por el virus. Siempre en información de carácter internacional, un experto de la Agencia Europea del Medicamento ha encontrado un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca con la trombosis. Veamos. Existe un vínculo entre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas jóvenes que la recibieron. Eso confirmó el martes el responsable de Estrategia de las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, que agregó, sin embargo, que aún no se sabe por qué se produce esa reacción. En una entrevista con el diario italiano Il Messagero, Marco Cavalleri adelantó que la autoridad europea deberá pronunciarse oficialmente sobre el tema, ya que se ha registrado un número de casos de trombosis cerebral entre jóvenes superior al esperado. Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica que en algunos casos ha provocado la muerte. En el Reino Unido, por ejemplo, se registraron 30 casos y 7 fallecimientos de un total de más de 18 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo. Como precaución, países como Francia, Alemania y Canadá han decidido dejar de administrar esta vacuna a algunas franjas de edad. Para el laboratorio anglosueco, los beneficios de su antídoto en la prevención del virus superan a los peligros de los efectos secundarios. en información de carácter nacional, hay mucha preocupación por el retorno de los migrantes nicaragüenses hacia nuestro país, no por el hecho de que vuelvan a sus hogares, sino por la falta de empleo en nuestra nación debido a la crisis sanitaria que ha impactado en nuestra economía. El Ministerio de Gobernación revela que desde que inició la pandemia el 11 de marzo del 2020 en todo el mundo han retornado al país unos 113.777 nicaragüenses de diversas partes del mundo. Para el politólogo Michael Ruiz afirma que los nicaragüenses se encuentran en una encrucijada ante la situación del país y ahora la pandemia les ha cambiado la situación de vida a estas personas que han tenido que salir a buscar nuevos horizontes y buscar una mejor calidad de vida. Efectivamente los nicaragüenses se encuentran en una posición bastante difícil dado que a raíz del 2018 muchas empresas muchas personas perdieron sus empleos y se han dado también persecuciones de parte de autoridades personas que temen por su seguridad y han decidido ir a otros países a buscar nuevas oportunidades. Sin embargo pues la pandemia ha cambiado completamente la situación de los nicaragüenses empeorándola dado que estos nicaragüenses que han buscado oportunidad en otro país necesitan que este país les dé documentos para que su estatus migratorio mejore algunos piden asilo otros permisos de trabajo y estos procesos tardan y con la pandemia sumado a esto entonces un nicaragüense en el exterior que no tenga un trabajo difícilmente puede tener una vida digna por lo tanto se ven obligados a regresar a pesar del temor a ser nuevamente asediados encarcelados etcétera yo creo que esto de la pandemia también afecta a nivel interno a los nicaragüenses que hasta el día de hoy quieran o estén pensando también emigrar o por lo menos salir a realizar cualquier actividad en el exterior porque por las medidas tan flexibles que tomó el gobierno de Nicaragua muchos países le niegan todavía la entrada a los nicaragüenses muchos países ven con bastante desconfianza que turistas que viajantes nicaragüenses lleguen a estas naciones Ruiz agrega que en Nicaragua no hay mejora y esto viene a generar preocupación lamentablemente en Nicaragua todavía no vemos nosotros que haya una mejora ni siquiera en el sector empresarial hay pocas oportunidades laborales en muchos otros países se ha visto una despreocupación ante la pandemia latente que todavía existe Noticias 12 Darlen Tellez Hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde les esperamos con muchas más informaciones